¿Qué tal amigos? ¿Están cansados de no encontrar un aparato genérico para poder poner su hilo elástico y evitar que se caiga en la arena, que lo agarre con sus manos de carnada o que se les pierda? Muchachos, aquí llegó su solución, nuestros porta hilos elásticos, los viene con sus hoguitas para que los puedas poner al cuello y le hace a todo tipo de hilo elástico, ya sea de cualquier tamaño, ya sea chiquitos, ya sea grandes, no hay ningún problema, le hace a cualquier tipo de hilo elástico. ¿Cómo es la forma de poner el hilo elástico? Muchos de nuestros seguidores nos dicen, cuando vienen a la tienda a comprar su porta hilo elástico, les enseñamos cómo poner el hilo elástico porque tienen el problema de, cuando tienen el hilo no saben cómo ponerlo, no saben cómo traspasarlo hacia el otro lado, no saben cómo traspasar el hilo hacia el otro lado. Es una forma muy sencilla y nosotros les vamos a enseñar en este videito, así que si les gusta, así que si les interesa saber cómo, acompáñenos en este videotutorial más. Bueno muchachos, aquí tenemos nuestro porta hilo elástico y un hilo elástico, ya saben muchachos, nosotros tenemos el mejor hilo elástico, muy resistente, muy fuerte y no se rompe con la mirada. Ahora, la forma de poner nuestro hilo elástico en nuestro porta hilo elástico es la siguiente. Abrimos nuestro porta hilo elástico y ponemos un poquito de hilo dentro. Ahora con la boca soplamos y nuestro hilo salió completamente. Ponemos lo demás de nuestro hilo y cerramos. Así nuestro hilo elástico está a salvo de que se nos pierda, de que se ensucie con nuestras manos de carnada y eso evitará a que se pudra y nos dure más hasta acabar la última gota del aceite. Si desean este aparatito, ubíquenos en Facebook en Capusa Fishing Fan Page, que con gusto los atenderemos. Hasta pronto.